El 1 es para hacerlo, ¿no? El adiós. No, tiene que ser 2. Solo que tiene... Venga. La fórmula empírica es... Fácil, a ver, ve. Dice... Si la masa molecular es 88... Determina su fórmula molecular. Sería 24... Es el doble. Es el doble, porque es 44. Entonces divide 88 entre 44. Te da 2. Y la fórmula es... Muy bien. Ahora dice... Calcula el número de átomos de hidrógeno que hay en 5 gramos de esos compuestos. Supongo que os habrá dicho que lo hagáis... Por factores de conversión, ¿no? El adiós. 5 gramos. De... No. No. En este compuesto... Voy a calcular el número de moles. ¿Vale? Número de moles. Que sea plana, por lo menos. Al intento de... A la plaza rocilla. ¿Qué van a hacer las piedras? Un péndulo. Un péndulo, ¿no? ¿Puedo seguir grabando? Ah, vale. Un mol de C4-Aseoso-Dozón... O centioso gramos, ¿sí o no? Está aquí bien, ¿no? Pero es que me piden los átomos de hidrógeno. Pues... No, tengo que pasarlo primero a moléculas. Un mol... Son 6,022 por 10 elevado a 23. Molecula. Y luego, ¿cuántos átomos tiene una molécula? Una molécula tiene... 8 átomos de hidrógeno. Efectivamente. ¿Ok? ¿Tú lo ves, ladio, no? ¿Cómo se van cancelando las cosas? En inglés, cancelar. Gramo con gramo. Mole con mole. Molecula con molécula. Y me queda átomo. Pues eso lo tiene que hacer así. Tiene que manejar así. Este fin de semana. Que tengo que hacer 3 programaciones. 3. No, 1, 2. 3 programaciones. ¿Estás bien y tú conmigo? Venga, otro. Espera, espera. ¿Cuándo vas a correr? No.